La doctora Gualquiria fuera la candidata a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y que acompañara ella, bueno, la compañera de Río Branco, Amadea Ledesma en este sentido, Mauricio con ese tercer lugar y lo que significa una muchacha de campaña, una ama de casa como Sandra Busó, que también compartió desde la tercera sesión la candidatura a la Intendencia por el Partido Colorado, que entendemos que esto no es fusionarse las listas, sino que creo que también va por un tema de llamado de atención a otros sectores del partido, de que en Cerro Largo, hay que tenerlo claro, la doctora Gualquiria ha trabajado bien, ha sabido mantener una agrupación, ha sabido mantener en los cinco años gente activa en este sentido y bueno, y es a lo que lleva, la gente que trabaja, la gente que realmente le pone lo que tiene que poner en este caso dentro de un partido, bueno, se ve en el premio, ¿no? ¿Qué es mejor estrategia hoy para el Partido Colorado, candidatura única? Mire, yo no sé si es mejor estrategia, pero lo que hablé anteriormente, más que nada creo que esto es al premio de alguien que realmente ha trabajado hace muchos años por el partido y ha trabajado bien, y realmente lo que significa el apoyo que ha tenido ella del PROBA ha sido importante. Hay otra cosa que hay que también tener en cuenta, la doctora Gualquiria va a ser en algún momento senadora de la República y yo creo que todo eso son cosas que se ponen en la balanza y que significa que realmente la doctora Gualquiria era la más aceptada, la persona más indicada para estar hoy representando al partido a trabajar por la Intendencia Departamental de Cerralar.